Emir se queda en la mansión y se dedica a su trabajo. Sin embargo, Emir cierra la puerta de la habitación de su hijo, coloca un gabinete frente a la puerta y construye una pared entre él y su hijo. Pero un día, Emir abrirá esa pared y la cerradura con sus propias manos. La madre y la hermana de Narin llegan a la casa de Narin años después. La hermana de Narin, Kumru, parece una negociadora astuta. Está enojado con Narin y parece que destruirá su vida para vengarse de ella. Parece alguien que se acercará a Narin con amabilidad y cambiará su vida. Kumru es alguien que envidia su rica vida y la casa donde vive Narin. Kumru, que va a hablar con Narin en secreto de su madre, le cuenta a Narin su breve historia. Ella le dice a Narin que su madre tiene asma severa y le da la cinta que había escondido, pero Narin no la acepta cuando Kumru sale de la casa. Toma la tarjeta de Kemal Tarjan. Su madre se enoja con su hija porque Kumru fue a Narin en secreto. Kumru dice que sea lo que fuere lo que hablamos, no les dije lo que escondían. Veamos qué esconden. Aunque Kemal le dice a Narin que le dé una oportunidad a su madre, Narin no la acepta. Como Kumru no quiere ir con su madre, toma los medicamentos que usa su madre y los esconde. Pensando que Narin salvó a su madre, que tenía dificultades para respirar y por eso no saldrían de esta ciudad. Kumru llama a Kemal y le pide ayuda. En ese momento Kemal está en el camino con Narin en el auto. Van directamente a la dirección dada. Narin se sorprende y se congela al ver a su madre en ese estado. Hikmet Tarjan deja a su hijo Emir solo con su hijo y miran en secreto a Emir con Melek Hanim y su hermana desde la cámara en una habitación de la mansión. Emir se enoja mucho con el llanto del bebé y no acude a él durante mucho tiempo. Llama a todos por teléfono pero nadie contesta. Incluso si quiere llamar a una niñera en línea, no puede soportarlo de inmediato y no soporta el llanto del bebé. Culpa al bebé por la muerte de Reyhan y no lo quiere. ¿Incapaces de soportar lo que vieron en la cámara? La familia fue hacia el bebé. Aunque Emir no pudo sostener al bebé en sus brazos en el primer intento, entró a su habitación. Aunque lleve tiempo a aceptarlo. Sucederá. Cavidant Tarjan le dice a Feride quien la salvó de morir en prisión que quiere que sea la madre de su nieto. Los dos primeros episodios de la temporada 3 de Jeming quedaron atrás. ¿Qué pasó en estos dos episodios? Reyhan muere, dejando atrás a un bebé sin nombre. También está Emir que está enamorado de Reyhan. No puede acostumbrarse a su muerte y está enojado porque cree que ella le mintió y muere a plena vista. Emir que no quiere ver a su hijo. Se dedica a luchar e incluso se plantea ir a Libia. Sin embargo, su padre lo salva en el último minuto de matar al hombre en una pelea en jaula y lo denuncia a la policía. Pasa una noche bajo custodia y le impide viajar al extranjero imponiéndole una prohibición de viajar internacionalmente. Una noche, Emir, que se alojaba en el pabellón contiguo con el hombre con el que luchó bajo custodia, le dice. Te he desatado. Tienes ira. Si te la quitan, no tienes corazón. Mientras Emir está bajo custodia, el hombre que luchó contra él es llevado a la sala de al lado y le muestra a Emir lo que pasó sosteniéndole un espejo y le dice a Emir que si te quitan la ira, no quedará nada en ti. No tienes corazón. Dice que no hay ningún guerrero como tú y se va a su rincón y duerme. Emir piensa en lo que dijo el hombre toda la noche. Cuando lo liberan por la mañana, despierta al hombre y le dice. Me dijiste que no tenías corazón. Aún no has visto la segunda ronda y se dirige a la mansión. Habla con su padre y le dice que no será el hombre que quiere y que no será el padre de su hijo. Él dice que no seré su padre y dice que me quedaré aquí para que puedas ver el gran error que cometiste. Al igual que cuando le pidió matrimonio a Reyhan. Este se opuso y le dijo a su padre que verás que cometiste un error. ¿Qué pasó al final? Su padre tenía razón y ella se convirtió en el marido de Emir Reyhan. Ahora su padre tendrá razón en esto y Emir será el padre de su hijo. Conectarás con la vida con tu hijo. Esto sucederá como él dijo y Emir se dará cuenta una vez más de que se equivocó en lo que dijo su padre. Emir Tarjan no debe olvidar este día cuando le dijo a su padre. No olvides este día. Verás con tus propios ojos que él no es un padre. Emir no debe olvidar lo que dijo. Porque será lo que dijo su padre, no lo que él dijo. El orden está hecho añicos. Feride reemplazará a Reyhan. La serie de televisión Yeming comenzó de nuevo después de un largo descanso. La serie, que fue un bombazo con su primer episodio, ha movido todas las piedras por así decirlo. Emir está destrozado y mientras hace todo lo posible por olvidar a Reyhan, Khabidhan está en prisión, pagando el precio por todo lo que hizo. Hikmet se ha recuperado. El enojo de Emir es tan grande que incluso se aleja de la confianza que Reyhan le dejó. Emir necesita a alguien que le haga olvidar el pasado para poder volver a ser el mismo y cuidar de su bebé. Entonces, ¿quién será? Esta persona entrará a la mansión salvando la vida de Khabidhan. Es lo suficientemente valiente y bien intencionado como para arriesgar su vida incluso por alguien como Khabidhan, pero él es quien tiene la llave que puede saltar a un corazón frío y desbloquearlo. De hecho, Feride tiene coraje y buen corazón. Al igual que la esposa perdida de Emir, Reyhan. Siempre bueno, siempre valiente. Entonces, ¿crees que Feride podrá reemplazar a Reyhan? En nuestra opinión, el trabajo es muy difícil, pero no imposible. De hecho, si Feride no puede resolver este problema, Emir puede perderse en peleas en jaula o en el vacío sin fin. Considerando que su pequeño bebé también lo necesita, es necesario que Emir regrese a la realidad y establezca un hogar feliz donde lo dejó. Por otro lado, a pesar de todas las negatividades, Narin y Kemal siguen juntos. Una madre inesperada llega para el dúo. Veamos si Narin podrá aceptar a su madre, que no ha estado presente durante todos estos años. Resumiendo brevemente, podemos decir que nos espera una divertida segunda temporada. Emir se enoja mucho cuando ve a su hijo en su habitación. A pesar del enfado de su hijo, Hikmet está decidido a cuidar de su nieto. ¿Quién ganará la guerra entre padre e hijo? Frente a su hijo en su habitación, Emir muestra una gran reacción cuando dice que tomará a su hijo en brazos y afirma con dureza que no quiere ver al bebé. Después de esto, Emir dirige su ira hacia su padre y hace todo lo posible para que su hijo sea expulsado de la mansión. Hikmet quiere que su nieto esté con él a toda costa. ¿Quién ganará esta guerra entre Hikmet y Emir? Por otro lado, Narin experimenta un gran shock al ver a su madre frente a ella. Narin, que no dudó en expresar su enfado tras el shock vivido, acaba de enterarse de que es su hermana. Dejará de lado el dolor y la ira de los años delicados y perdonará a su madre. ¿Qué pasará en la nueva temporada de Yemin? La nueva temporada comenzará mostrando el estado psicológico de Emir tras la muerte de Reyhan. Emir inicialmente se acercará a su hijo con ira, el último recuerdo que le queda de Reyhan, y responsabilizará a su hijo por la pérdida de Reyhan. Aunque han pasado meses, Emir todavía no puede salir de su depresión y no puede involucrarse en la vida. Y Emir intentará sacar su ira en las peleas en jaula en las que participa. Aunque Emir intenta concentrarse en su trabajo, no puede aclarar su mente. La chica que devolverá la vida a Emir aparece ante él en la mansión Tarjan. Pero Emir inicialmente está enojado con ella porque es la cuidadora de su hijo. Kansu Tuman dará vida a esta nueva chica en la serie de televisión Yemin. La joven estrella Kansu Tuman estará frente a la audiencia en el lugar. De Ozge Yaguis en la serie de televisión Yemin.